Las guías de estudio nos permiten incrementar nuestra comprensión y memoria a largo plazo, logrando recordar más información ya que creas una relación entre conceptos e información y de esta forma puedes demostrar tus conocimientos cuando sea necesario. Formato. Es mejor si haces la guía a mano ya que de esa forma revisas más la información para ver si realmente es importante. De esa forma estudias y haces tu guía al mismo tiempo. Hacerlo a computadora no te permite realmente estudiar correctamente ya que vas más rápido y la mayoría de veces no te detienes tanto a revisar la información que teclarás. Estilo. Es importante que hagas tus guías de acuerdo a tu forma de aprender, ya sea visual, auditiva o kinestésica. Si eres visual puedes usar más colores y si eres kinestésico puedes hacerlo más didáctico. Lo que quiero decir es que hagas una guía cómoda de estudiar y que sea la adecuada para tu forma de aprender. Por ejemplo, yo soy visual entonces lo que yo hago es añadir diagramas o usar un código de colores dependiendo de la materia. Yo la materia de español la relaciono con el color rosa como pueden ver. Así que todo lo que tengo que subrayar y los temas y todos los colores que uso son rosas porque así es como yo me voy guiando. Organiza tus notas. Dependiendo de la materia que vayas a estudiar debes elegir una guía que sea la más adecuada. Por ejemplo, si estás estudiando para un examen de historia será mejor hacer una línea de tiempo con las fechas, acontecimientos y características principales de la información que tienes que aprender. Pero en este caso haré una guía tipo resumen donde en el lado derecho de la hoja escribiré conceptos importantes y en el lado izquierdo preguntas que podrían hacerme en el examen. Después de eso revisaré si mi guía contesta las preguntas que escribí. Y si no es así, tendré que profundizar un poco los temas que faltan. Puedes manejar este tipo de guía conceptualmente para una mejor organización y comprensión, donde pondrás conceptos importantes con un resumen o alguna descripción. E incluso puedes incluir ejemplos para que sea más fácil de recordar. Además, también puedes añadir mapas conceptuales o mentales o cuadros comparativos, cualquier tipo de diagrama. El chiste es que la guía sea personalizada por ti de la mejor forma en que entiendas la información. Flashcards Para los conceptos difíciles puedes usar Flashcards, no necesariamente una guía así. Este método se maneja regularmente en un rectángulo de 10 por 8 centímetros. En la portada, hagan de cuenta que esta es la portada, tendrás que poner la información o la idea principal o el concepto que aprenderás. Luego de dónde sacaste esa información, ya sea de un libro, una página, etc. Y si es de un libro, la página igual. En la parte de atrás, o sea, acá, pondrás la información más importante del concepto con tus propias palabras. Para asegurarte, incluye ejemplos, resúmenes, síntesis de las ideas principales, diagramas, líneas de tiempo, cualquier cosa que te ayude a entender la información más fácilmente al punto de estar al nivel que tu profesor quiere. Es importante saber contestar diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, en unas tendrás que condensar la información de la misma pregunta, es decir, que la respuesta está en la pregunta. Y algunas veces son confusas este tipo de preguntas porque realmente no sabes cómo es que se va a condensar la información de la forma correcta, ya que vienen opciones donde te pueden confundir. En otras, tendrás que visualizar, es decir, entender y demostrar relación entre conceptos e ideas para poder obtener la respuesta correcta. En otras, tendrás que crear ejemplos y aplicar la información en situaciones de la vida real. Con esto quiero decir que es muy importante que entrenes con cada tipo de pregunta, incluso si algunas preguntas son tipo ensayo. Así que es mejor ir bien preparado. Conceptos. Es necesario que entiendas los conceptos de tu clase, ya que te pueden servir para entender preguntas del examen o para explicar algo con tus propias palabras, si es que te aplican en algún examen oral. Basándote en el significado de las palabras, puedes responder cualquier tipo de pregunta, ya sea escrita o oral o en algún ensayo, cualquier cosa. Para mejorar tu entendimiento de las palabras, puedes hacer un mapa conceptual para ir relacionando información y hacer conexiones entre los conceptos, para que vaya teniendo sentido y puedas recordarlo de una mejor forma, recordando todos los conceptos que necesitas aprender. Ensayos. Ensayos. Practica posibles preguntas de ensayo. Por ejemplo, yo en mis clases de historia, el profe nos hace preguntas de ensayo para el examen, lo que es un poco difícil si no has revisado y entendido el material. Pero si ya has practicado explicar escritamente tus ideas, será más fácil para ti hacer este tipo de exámenes. En especial si tienes buenos argumentos y si recuerdas la información en la que te puedes apoyar para apoyar tus argumentos. Algunos tips que les puedo dar, que ya son más como de nuestras vidas personales, sería dormir bien. Si duermes bien, tienes más energía al despertar y evitas síntomas como cansancio, dolor de cabeza, entre otras cosas. También te recomiendo demasiado que comas a tus horas para que no te sientas mal, como tener mareos, dolores de estómago, falta de energía, mal humor, entre otras cosas. Hasta tu concentración se ve afectada si tienes hambre y en especial si no estás comiendo adecuadamente y a tus horas. Descansa. Tómate descansos mientras estudias. No te tomes tanto tiempo para estudiar porque si no tu cuerpo también se cansa de más. Y después te va a costar más concentrarte o te va a dar más flojera comenzar a estudiar porque ya estás muy agotado. Solamente tómate cinco minutos, estira, toma un poco de agua, refrescate y puedes volver a estudiar. Intenta, bueno, el último consejo que yo pienso que es muy importante es intentar practicar tu pensamiento crítico. Porque eso es algo muy importante en los exámenes, en especial si son de respuesta abierta, sin opciones. Porque tienes que dar ideas concretas y que son inteligentes con información completa. Entonces sí es muy importante que entrenes este tipo de habilidad. Por lo que pueden ver, las guías de estudio son muy útiles para repasar la información. Además de que analizas más tus apuntes y libros para poner solo datos importantes en tu guía. Espero que esto les sirva mucho en su vida estudiantil. Nos vemos en el próximo video.